muy buenos días voy a poner este paquete de venta lo tengo disponible esta es la amarilla amarilla jumbo la que se llama es ángel siento que el primer nombre se equivocaron tiene que ser ángel entonces es esa amarilla es esta tierra de los sueños está como en 8 pulgadas y es una fuchsia entonces el paquete está por 100 dólares las tres la amarilla pues se me había terminado pero ahorita una señora canceló su su paquete que le estaba aquí guardando tuvo una emergencia y no pudo no pudo adquirirlo entonces pues lo puse disponible eran más plantas pero pues las otras las ya las vendí así sin poner en paquete por ejemplo esas también pero esas están vendidas es de linda y fuchsia y ramo de novia pero como les digo esas están vendidas esta es lo esto es lo que incluye el paquete tierra de los sueños la amarilla y la fuchsia si alguien lo quiere me deja saber por favor